Desde La Habana, Cuba comienza Itinerarios, nuestro recorrido por las propuestas culturales que podrá disfrutar a lo largo y ancho de la Gran Antilla del Caribe. Quédese con nosotros, permanezca conectado, serán apenas unos minutos de información. Esta es, sin dudas, la vía más rápida para llegar al arte en Cuba. Hasta el 20 de abril en todo el país podrán disfrutar de variados espacios en la programación cultural para todos los públicos. La Semana de Receso Docente y la Jornada Nacional por la Victoria de Playa Girón traen muchas novedades y atractivos destinadas fundamentalmente para los niños, adolescentes y jóvenes. La Feria Nacional de Artesanía El Trompo, para la comercialización de juguetes tradicionales, estará desarrollándose en todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud. Segunda edición de la Feria Infantil El Trompo. Desde el 15 hasta el 21 de abril podrás venir a divertirte en la Estación Cultural de Lini 18 de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Juegos de participación, talleres, payasos, conciertos, concursos. Será una gran fiesta. Te invita el Fondo Cubano de Bienes Culturales. En La Habana y en todo el país estará esta fiesta para los niños y adolescentes. ¡Te esperamos! Durante la semana culmina la Jornada de Homenaje al Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes. En Granma se desarrollará la Jornada Canción al Padre, que convoca a la Asociación Hermanos Saís. El 18 de abril en la Plaza de la Revolución de Bayamo se realizará el Acto Nacional para el Natalicio 205 del Padre de Todos los Cubanos. Del 18 al 21 de abril la ciudad de Cienfuegos acogerá el evento al sur de Mi Mochila, organizado también por la HS, con recitales de poesía y descargas de trova en la casa del joven creador de La Perla del Sur. Aire de Luz Encuentro con poetas de dos generaciones, conducido por la escritora Basilia Papastamatiu en el Centro Cultural Dulce María Loinás. Aire de Luz El Teatro Jard de la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, acogerá el 17 de abril a las 10 de la mañana la Gala de Premiación Nacional de la 23 edición del concurso Leer a Martí. El Espacio Sábado del Libro propone la presentación del texto Encicloferia de Luis Rogelio Nogueras Huichi, de la editorial Letras Cubanas, editado por Reinaldo Acosta el 20 de abril a las 11 de la mañana, como es tradicional en la calle de Madera del Centro Histórico de la Capital. En Granma ocurrirá la Jornada Cultural, Poesía y Solidaridad contra la Discriminación Social y la Violencia, dedicada a las niñas y niños de Palestina. El día 20 de abril a las 9 de la mañana en la Casa Verde de Teatro Andante, convocada por el Centro de Superación para la Cultura. Tendrá como invitados especiales a los escritores Lucía Muñoz y Luis Carlos Suárez. El 17 y 18 de abril en la provincia de Guantánamo, se realizará el Festival Provincial de Composición Vocecitas de Cristal. Como es tradicional, cada 18 de abril, el Conjunto Artístico Comunitario Corimacao, realizará una gala dedicada a la victoria de Playa Girón en el Consejo Popular Pálpite de la Ciénaga de Zapata. El 20 de abril tendrá lugar el mega ensayo y lanzamiento del concurso de ruedas de casino y parejas de baile a nivel municipal, en coordinación con los comités Retomando el Son, Bailando Casino. Se convocan a los bailadores de casino en ruedas o parejas para un ensayo gigante en parques y plazas de todo el país. La Habana tendrá a la Piragua como epicentro de esta actividad a partir de las 4 de la tarde. Y atención, durante todo el mes de abril se desarrolla la cuarta activación nacional de la guerrilla cultural, 50 aniversario de la Brigada José Martí. El 17 y 18 de abril en Manicaragua y Caibarien, Villa Clara. Los días 19 y 20 en los municipios Palmira y Abreu de Cienfuegos. Y el 21 y 22 en Jauey Grande y Jovellanos en Matanzas. En Camagüey, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas propone en la Galería Provincial República 289 la exposición colectiva itinerante Palabras, Imagen y Posibilidad. En La Habana, el 17 de abril, se inaugurará la exposición colectiva Fibras, Tejidos y Textiles a la 1 de la tarde en la Galería Manos, en la sede nacional de la ACA. Citan Cayo Bispo, Entrahuacate y Compostela, La Habana Vieja. En Villa Clara, se desarrolla el 26 Festival de Cine en la Montaña hasta el 17 de abril en comunidades del Plan Turquino, enclavadas en la Sierra Bamburanao y los municipios Caibarien y Remedios, en los horarios comprendidos de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, con proyecciones cinematográficas de producción nacional e internacional. En el municipio Gran Mense de Niquero, tiene lugar el séptimo Festival Nacional de la Niñez y la Adolescencia, realizadores a la vista, hasta el próximo 20 de abril. Una cita que reúne a colectivos y grupos de creación infantil en torno al audiovisual. Silencio, se graba, acción. Toma 4, escena 18. Ya vienen, muchachos ya vienen. Están llegando, están llegando. Realizadores a la vista. Realizadores a la vista. Realizadores a la vista. En La Habana, hasta el 20 de abril, los cines 23 y 12 Acapulco y Riviera acogen el Festival de Cine Europeo con predicciones de películas y documentales a las 2, 4, 5 y 6 de la tarde. Realizadores a la vista. ¿Tú vas a ir al concierto? Ah, no, si vienen, claro, si voy. Tu culpa no puede ir al concierto de los rolling argentinos. Ay, mija, a ti nada más que te gustan los locos. Tú no hablas. En Matanzas, se presenta la compañía Novadanza en el Parque de la Libertad el 16 de abril a las 10 de la mañana. Hasta el 19, la compañía de teatro El Bosque estará de gira en comunidades de la Ciénaga de Zapata. El Teatro Carlos Mars y el Centro Promotor del Humor presentan el espectáculo humorístico 30 y más riendo, festejando el 30 aniversario del Centro Promotor del Humor con lo mejor del humor cubano. Los sábados 20 y 27 a las 9 de la noche y los domingos 21 y 28 a las 5 de la tarde. Invita el Centro Promotor del Humor. En La Habana, la Sala Yauradó presenta durante todo el mes de abril a Teatro Limpio con la obra Perfectos Desconocidos. Perfectos Desconocidos a Teatro Limpio en la Sala Adolfo Yauradó. Abril y Mayo, de viernes a domingo, siempre a las 5. De Paolo Genovese y con la dirección de Hugo Vargas, Perfectos Desconocidos. El Centro de la Danza de La Habana invita del 16 al 21 de abril a participar en los Días de la Danza, dedicados al aniversario 65 de la Fundación de Danza Contemporánea de Cuba. El Quinteto de Viento Ventus Havana celebrará su aniversario 20 con un concierto el 18 de abril. Concierto del Quinteto de Vientos Ventus Havana. Celebrando sus 20 años bajo la dirección de Alina Blanco. Jueves 18 de abril, 6 de la tarde. Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís. Concierto del Quinteto de Vientos Ventus Havana. Casi al final de nuestro itinerario cultural, lo invitamos a la peña del Grupo Moncada en la Casa de la Amistad el próximo 17 de abril a las 7 de la noche. Ya llegamos al final de nuestro recorrido por la programación cultural para los próximos días, matizada por la conmemoración de la victoria de Playa Girón y la semana de receso docente. Variadas opciones para todos los gustos y siempre pensando en usted. Si desea conocer más, consulte La Papeleta, cartelera cultural digital con la facilidad de realizar reservas online. Búsquenos siempre en el canal de YouTube de Crear TV, en la página de Facebook del Ministerio de Cultura y en nuestra cuenta de Instagram. Y recuerde que es en estos itinerarios donde todos los caminos conducen al arte. ¡Suscríbete al canal!